Hola, soy Darinka Mangino. Te invito a conocer los cursos en línea que ofrece Léxica para intérpretes profesionales. El curso de actualización general para intérpretes sigue el siguiente formato. Nos vamos a reunir una vez a la semana. El curso va a durar 20 horas en las que nos vamos a concentrar en dificultades, en herramientas para la cabina, vamos a analizar distintos tipos de discurso y vamos a hacer ejercicios. El taller en línea de consecutiva sigue el siguiente formato. Vamos a dedicarle 12 horas a hablar de consecutiva y a trabajar los aspectos que tú quieras mejorar. Van a hacer sesiones grupales una vez a la semana y vamos a dedicarle también una sesión semanal personalizada a lo que tú quieras trabajar. El taller en línea de interpretación simultánea es completamente personalizado. Le vamos a dedicar 6 horas de tu tiempo y el mío a concentrarnos en las áreas que tú quieras mejorar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.